Xavier Trías debe cumplir su promesa de que respectaría los acuerdos del Pleno adoptados por mayoría, incluso aquellos que él hubiera votado en contra. De no hacerlo, optará por gobernar desde la alcaldada, que es una actitud antidemocrática que no se puede aceptar. El acuerdo de presupuestos es un acuerdo que obliga a aquellos que lo firmamos al Gobierno y al Partido Popular. Y de la misma forma que exigimos el cumplimiento al Gobierno municipal, sin cuestionar que no lo vaya a hacer, también lo vamos a cumplir el Partido Popular. No hemos vinculado nunca, ni haremos, un acuerdo de presupuestos a un acuerdo de Gobierno. Pero sí que es evidente que a partir de ahora el Partido Popular solo gobernará con conveniencia y unión en base a proyectos presentados para poner de manifiesto, por un lado, la transparencia de los mismos y, por otro, el contraste, es decir, las aportaciones que pueda realizar el Partido Popular o las razones por las cuales rechazamos proyectos de conveniencia y unión porque son contrarios a los intereses de Barcelona o para que avanzan en una dirección, en una deriva independentista que no podemos consentir. Gracias por ver el video.